¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un Rage Vídeo más de mi canal, Borja de H-Riders. Pues sí chicos, esto no para y seguimos en otro Rage Vídeo, esta vez primera carrera del Open de España de Enduro aquí en Ciudad Real, Cabeza Rubias. Nos hemos venido aquí a este pedazo de sitio que si no llegasen por la carrera de Enduro no lo hubiera conocido y la verdad que ahora con las lluvias de primavera esto está increíble, todo súper verde, ovejas, súper bonito. Bueno ya tenemos el campamento gypsy montado, nos han dejado el campo de fútbol de aquí de Cabeza Rubias del puerto y estamos a jueves. Vamos a descansar un poquito y mañana por la mañana, viernes, vamos a entrenar, vamos a hacer las cinco especiales que nos tienen preparadas, a ver qué tal. Por lo que se ve, creo que serán todas estas montañas que vemos aquí, aquí empezarán todas las TC's. Es una carrera con 36 kilómetros y unos 1300 desnivel, o sea que bastante exigente, así que nada, toca descansar y mañana viernes, entrenamientos. No, 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 no. Pero como ya sabéis, los viernes a mí me gusta hacer la carrera entera. Estamos aquí en el campamento base que ya se ha ido llenando de gente, como se puede apreciar, ya está lleno de furgonetas, cámpers y caravanas. Y está todo listo para comenzar los entrenamientos. así que vamos a recoger a la gente y nos ponemos manos a la obra bueno ya estamos cambiados aquí todo el equipo folgate el chaval se aparece una carrera en la puta tío pero si parecemos la organización pero si hay más con la organización el organizador de la carrera mira el sponsor como es a ver la manga aficionados mira chavales escuadrón ya sabéis quién va a ganar, el que va primero ahí como pedalea el tío bueno pues aquí vamos por uno de los enlaces a la tc1 y mirar cómo está el enlace esto es enduro salvaje pues así está el tema del enlace al tc1 senda para arriba y a caminar vaya tela la llegada al tc1 pues si esto ya es una bajada madre mía que mar de piedras por aquí van a volar los cambios vamos a flipar inicio y aquí la sala de espera sabes la gente ya está flipando madre mía y aquí en la parte de adelante y ahí en la parte de adelante ¡Me alegra a tope, eh! ¡Puta madre! ¡Madre mía! Me explota el corazón ya. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Intentas así bombear un poco para coger flow y olvídate. ¿Dónde? ¡Muy bien! 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 ¡Y ahora la subida! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guapo chaval! esto se pedalea esto se pedalea vaya tela buena perfecto la zona de trial chaval suerte he se 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 es ahí, pc3 flipas, eh? ¡Suscríbete! ¡Malelía! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vaya tela, chaval! ¡Vaya tela! ¡O sea, de locos! ¡Vaya tela! Pues ya habéis visto una bajada sin sentido, sin saber por dónde se va. Se llega por este valle, desde la montaña, pedaleando. Y no tiene ningún sentido, mal marcado. Me gustaría decir lo contrario, pero es que es la verdad. Y estamos todos igual. Flipando. En fin, vamos al TC4, que nos han dicho que cae a la otra parte de la montaña. Y a ver si de las dos que quedan hay alguna aceptable. Subida inhumana. Mañana hay que hacer casi cuatro bajadas obligadas. Ya veremos. Ahora sí que sí. Esta es la tuya, ¿eh? Esto me lo voy a llevar. TC4. Yo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Si hay algo de flow! Bueno, ya hemos hecho el TC4, el único así con más flow, pero bueno, mirar el enlace al 5 ya al final. Toma, vale, muérete aquí. Con un desnivel que llevamos, 1220. Subidote. La TC3, la TC4, la bajada por ahora que más me ha gustado, que tiene así un poco más de flow, que coges algo de velocidad. Parece que coges algo de velocidad. Al final hay un tramo que se pueden coger muchos atroches, pero bueno, vamos a morirnos. ¡Vamos, vamos, vamos, que llegamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡El repetidor! ¡TC5! ¡Joder! ¡Más chaval! ¡Ya estamos aquí! ¡TC5! ¡Arriba. Ahí abajo, cabezas rubias. Vamos a ver qué tal esta. La última. La boca la llevo un esparto. ¡Vamos al lío! ¡Vamos a ver qué tal esta. ¡Vamos a ver qué tal, cabezas rubias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya tela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo sin pisar! ¡Es que vaya tela, tío! ¡Increíble! Bueno, chavales, ya nos hemos duchado, hemos descansado y ahora vamos a preparar aquí la comidita. Un poquito de arroz, vamos a hacer un sofrito con longaniza y tomatito y a descansar. Aquí tenemos el único, el único que está defendiendo... ¿Te gusta la carrera o no? No, perfecto. Ahí está. Nosotros somos unos quejitos. A mí la 1 y la 2 la subida no me gusta. Los tíos curtidos en el Enduro les gusta esto. Cada uno también es tiempo, porque a mí no me da tiempo a subir a todas. Pero si seguro que te lo dije, lo hago. Sí. Pues nada, chicos. Ya hemos comido, hemos descansado un poco, hemos tomado café y nos vamos dirección por los dorsales. Creo que me ha tocado el dorsal 38. Mucha gente se está yendo, porque está diciendo que no le parece nada bien la carrera. Pero bueno, nosotros, ya que estamos aquí, hemos venido, hemos entrenado, vamos a hacer la carrera y a disfrutar. qué es lo que importa, disfrutar encima de la bici. Así que nada, chicos, vamos al centro de la plaza, del pueblo, al ayuntamiento creo, y recogemos dorsales. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Viti. Que ruina. Eh, déjalo de estar, Viti. Eh, ya está bien, déjalo de estar. No se descentran mucho, no hay mucha piedra. Bueno, chavales, ya tenemos el dorsal 38. No, no, no está mal. Está guapo. Está guapo o no? Guapísimo. Vamos a ponerle ahí el dorsal y copin. Aquí con el portador sales. Vamos a ponerle el portador sales y el dorsal. Como siempre. Mi madre Nudario estaba grabando y digo, ya verás que me saca el culo en Youtube el cabra. Madre mía, qué puesta de sol, chaval. Chavales, buenos días. Ya estamos aquí. Sábado, día de entrenos oficiales. Nos han dicho que tenemos que hacer cuatro mínimo. Cuatro bajadas mínimo. Así que vamos a hacer la uno, la dos, la cuatro y la cinco. Porque la tres, muy malas expectativas de ella y no la vamos a hacer. Así que vamos a hacer un almuerzo consistente. Una tortillita patata. O sea, una tortilla francesa. Y bocadillo con pan de aquí del horno. Hemos ido al horno. Hemos cogido pan y algo de dulce. Así que vamos a hacernos... A ver, a ver, a ver. Cómo sale el giro. Buah, chaval. Vamos a hacernos un bocadillo. Metemos un poquito de jamón. Fuerzas y al lío. A ver, Viti. Ves a despertar. A ver, a ver. Hermando. Vamos a ir llamando a la gente. Ya no puede haber nadie durmiendo. ¿Dónde está por aquí? A ver. ¿Sí? Sí, ahí está. A ver aquí quién llega. ¿Tiene nadie, tío? Sí, sí. ¿Dónde? Allí. A ver. Está tapado. ¡Mire! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Miguel! ¡Miguel ha fallecido, chaval! Bueno, vamos a coger la bici y mirar. No me dio tiempo a llegar a grabar el doxal. Así es como ha quedado. Con el portador sales. Así que vamos al lío. ¡Miguel ha fallecido, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Miguel ha fallecido, chaval! ¡Vamos allá! ¡Miguel ha fallecido! ¡Miguel ha fallecido! ¡Luego te pasa la tarifa de Dani! ¡Vale! 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 Bueno chavales, ya habéis visto, TC1 igual que ayer, piedra, subidas, de locos, ahora vamos camino a la TC2, mirad cómo está el enlace de cerrado, o sea es que flipas, una cosa es que sean duro y otra que seamos aquí forestales, que tengamos que ir podando con los manillares. Vaya a desbloquear, han pegado ahí ¿no? Joder tío, TC4 tú, estamos ahí, estamos ready, la mejor bajada, los Pérez. Vamos a darle. 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 Vamos. Vamos. Vamos a darle. Vamos. Vamos. Y ya está, esto es lo más chulo que hay. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!